Desde el rancho del Guayabo Les traigo un nuevo corrido Dedicado pa' un buen hombre Gran padre y muy fiel amigo Sin entrar tanto en detalle En su nombre ahorita les digo La sierra de Tamazula Tierra que ilumió crecer Allá por la amante costa El ranchito de su querer Cada por familia humilde Alfredo Beltrán Aviles Por las calles de mi rancho A gusto me la pasaba Mi 4 o 5 del 11 En el cinto me acompañaba Junto conmigo Reymundo Vizcarra Amigo del alma Por mucho poco que tenga Siempre ayudaría a mi gente Respeto a quien me respeta No me junto con corriente Popoyín me respalda Nuestras ales de valiente Mucho respeto por ahí Un saludo a mi compa Alfredo Suico el pollín Arriba la sierra viejo El tiempo me fue cambiando Ya no vivo vida Recian por mis hijos Daría todo Yo soy mi fortaleza Nunca les fue a faltar nada Esa fue una de mis metas Nunca le busqué a los pleitos Pero tuve mis dilemas Fue conmigo mi sobrino El de la cachucha negra Los dejamos temblando Igual se acabó el problema En verdad yo tengo orgullo De la sangre de mis venas Hasta el cielo un fuerte abrazo Te ocho y que mi Dios lo tenga Y vos Carlos y Fernando En otra vida me esperan Hasta el cielo Hay que locura